muy buenas en el vídeo anterior superamos las catacumbas antes de que las lluvias las inunden y nos ahoguemos continúo con el capítulo 2 de waterfall prisoner llamado entrada de la torre y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale estamos en el siguiente piso o sea esto es ir subiendo la torre estamos en seguimos las catacumbas yo creo que no hay que usar un objeto aquí hay otro objeto aquí otro otro y aquí otros hay que usar cinco objetos y más vale vale ya veo este de aquí intercambio estos dos y esta cuerda el último lo pone el primero y hay que hacer el dibujo vamos a dejarlo por ahora quiero encontrar quiero ir encontrando las cartas igual que antes parece que hay un dibujo un león un león vale aquí hay que formar el dibujo de un león hay una carta la 11 nada vamos a dejarla para después vale hay una combinación de llaves horizontales o verticales que hay que que hay que resolver otra carta esta no todos los habitantes de la torre son tan curaños como el carcelero y aunque la guardia trabaje dure para que las tradiciones de la torre sigan su curso suelen tener buena relación con todos los demás habitantes en mi caso fueron las primeras personas en recibirme y se preocuparon de guiarme hacia mis nuevas estancias luego supe que verlos juntos fue muy raro ya que la guardia diurna y nocturna solo coinciden dos veces al día al amanecer y al atardecer y es en esos momentos de relevo donde se permiten tener un breve respiro durante mi estancia he oído en más de una ocasión a la guardia nocturna lamentarse de la poca memoria que tiene la guardia diurna y como tienen que anotar alguna de sus combinaciones secretas incluso la puerta de la misma caseta de vigilancia donde pasan la mayor parte de sus horas les causa problemas también hay que tener en cuenta que la cerradura sin llave debe ser forzada al final qué cerradura sin llave no puedo evitar preguntarme cuántas veces los esfuerzos de la guardia diurna han sido frustrados en este último paso y atribuidos a un mal a un código mal recordado al ver que la puerta final no se abría vale o sea se refiere a esta puerta no la puerta de la caseta de la guardia es esta entras aquí ah mira dónde está la solución ahí la tenemos a ver empezando de arriba a arriba derecha hay que hay que darle la vuelta porque lo estamos viendo la puerta del otro lado claro esto es arriba a la derecha o sea es vertical horizontal vamos a ver vertical y horizontal bien vertical horizontal horizontal y ahora vertical horizontal oye todas son verticales la izquierda y la última sería horizontal vertical vertical vale ya está resuelto el 7 a ver si encuentro el 8 vale aquí hay dados esto no es nada aquí hay una es la 9 no me sirve ahí hay otra esta es la 8 el único vicio de nocturna es el papel con tinta y el voltear de páginas un ávido devorador de libros que intenta inculcar a diurna en sus costumbres no sé si nocturna y diurna se refiere a a la guardia nocturna y a la guardia niurna no lo sé sus trabajos más queridos están ordenados en orden cronológico aunque se sabe que el autor de los libros los divide en tres grandes sagas como escritor tengo un interés especial en leerlos pude terminar pude determinar el orden correcto en el que se debe leer la saga una tarea no demasiado complicada para cualquiera con una mirada atenta en la habitación de la guardia que es donde estamos ahora además noté que nocturna ha valorado cada volumen dentro de una saga en relación con sus gustos personales en una escala del 0 al 10 supuestamente cada vez que revisaban revisitan cada saga prefiere empezar por los libros menos interesantes y dejarlos mejores para el final aunque la cronología quede en el olvido uff vale aquí hace falta algo no creo que la llave esqueleto sirva aquí no aquí hay una luna será una llave luna o algo no a ver detrás tienen un número vale 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 hay que colocar en el orden correcto los vale vamos a quedarlos todos de aquí vale a ver esto es todo el jaleo este que acabo de leer nocturna nocturna ha valorado cada volumen dentro de una saga en relación con sus gustos personales en una escala del 0 al 10 supuestamente cada vez que revisita cada saga prefiere empezar por los libros menos interesantes este orden este número de aquí es un orden cronológico y este de aquí es el orden en el que el libro le gusta más o menos entonces vale vale hay que colocarlos arriba en orden de preferencia prefiere empezar por los libros menos interesantes o sea los que tienen un 0 y dejar los mejores para el final pero es que además dice algo aquí arriba este el autor de los libros los divide entre grandes sagas aquí vemos que tiene está dividido en 3 tiene calavera 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 tiene vela y tiene tres escudos esas son las tres grandes sagas vale vamos a ir ordenando los primeros el 0 este es el 0 va primero luego el 4 porque el 2 y el 3 parece que no hay luego un 5 luego un 6 y otra vez el 6 7 8 y 9 vale pero tenemos 2 6 2 son 6 vale irán al revés vale espérate porque creo que además hay que agruparlo eso significaría que a lo mejor este va aquí eso es claro claro estaba un ordenador de menor a mayor pero además tiene que estar agrupado obligatoriamente por sagas así que así se queda llave luna ah mira llave luna aquí libro abierto vale y me dice eso hay un cuadrado hay un cuadrado vale vale ya podría leer el 9 la guardia tiene predilección por los juegos de mesa y memoria actividades en las que se sumerge durante sus descansos nocturna acaba con la victoria la mayor parte de las veces pero estas actividades han mejorado la capacidad de concentración de diurna de hecho no hace mucho tiempo diurna logró vencer a nocturna en una partida de ajedrez tal fue su asombro que inmortalizaron su jugada final para no olvidarla nunca en pleno calor del momento diurna incluso capturó al rey un movimiento que no se realiza en el ajedrez pero había sido jaquemate de todos modos afortunadamente nadie presente se atrevió a manchar su logro quejándose de tal pequeño detalle aunque lamentablemente más tarde hubo el chismorreo sobre si nocturna había perdido a propósito el resultado de una partida de dados también había sido registrada en el pasado pero la naturaleza de esta apuesta entre la guardia sigue siendo desconocida para mis dados dados son estos los que están aquí parece que hay que estar ah son números está al revés el escudo está al revés esto es un 6 un 3 y un 1 6 ah el ajedrez míralo lo que nos estaba contando ahora del ajedrez caja con piezas de ajedrez vale y ahora ¿qué es esto? ah vale esa es la jugada que estábamos hablando la jugada de ajedrez ahí no la han puesto y tengo las piezas ahora me falta saber qué hacer con ellas vale faltaría el 10 aquí está aquí está la jugada de ajedrez vale vale y ahí va vale puedo colocarla lejos eh está lejos a ver tenemos torre blanca la silla 3 y peón blanco en la 1 la torre iría aquí y el peón blanco iría ahí vamos a colgar vamos a colgar los blancos primero luego iría el caballo en 1 2 3 4 1 2 3 4 5 y a su izquierda el rey la reina la reina la 4 y 5 a la izquierda la reina y en diagonal iría el rey a ver 2 3 4 1 2 3 4 5 aquí la reina y aquí el rey ahora las negras vale vale el peón iría 1 2 3 4 5 6 un peón en diagonal y el rey arriba 3 6 vale falta el caballo y el rey el caballo está haciendo jaque al rey y la torre está en la casilla de la esquina vale habré equivocado en algo hay que hacer el movimiento ah vale vale es lo que decía el texto es lo que decía el texto que no se suele hacer en el ajedrez ese movimiento no se suele hacer el de comer el comerse el rey pero que en este caso sí que se hizo y ha soltado la llave sol llave sol vale vale esto es lo típico de que unos enganches evitan que otros se abran o sea que hay que empezar con los que estén libres por ejemplo este está libre luego se libera este se libera este liberamos esto y ya está espada pequeña vale y llevar una espada vale hay que poner la combinación de espadas y escudos de aquí mira las espadas están aquí la que me he llevado estaba hacia abajo hacia abajo creo que sí y si no da igual porque este va a ser el último a ver la punta está hacia la izquierda izquierda arriba derecha abajo arriba izquierda arriba derecha abajo arriba y esta estaba equivocado ah claro es que falta el otro esta está abajo creo y faltan los escudos tiene que haber escudos en algún sitio hay que haber algún escudo en algún ahí están ahí los tenemos arriba izquierda abajo arriba abajo derecha a ver aquí no se ve arriba izquierda abajo arriba abajo derecha vale pues era eso este que no sabía si como me lo llevé no sabía si estaba hacia arriba o abajo era hacia abajo vale tenemos una sala donde hay bombillas vale me da a mí que esto solo se va a mover cuando coloque los objetos en su sitio son cuatro objetos vale y esto la nota 12 y la 10 ¿dónde está? me llevo un candelabro la llave no puede ser ¿no? llave luna y llave sol junta hay que juntar las llaves primero vale no se puede juntar ahí hay que hacer algo para juntar las llaves vale ¿qué queda entonces? ah mira la sol ah vale vale aquí estará la 10 ¿no? no un cáliz ¿dónde está el el número 10 el texto 10 ¿dónde está? he saltado un texto estoy resolviendo algunos enigmas algunos de los puzzles sin leer los textos también lo estoy saltando yo quería ir resolviéndoles a medida aquí va leyendo los textos para ir siguiendo con la historia pero algunos me los estoy saltando vale aquí no está ¿y esto? ahí está salió de la boca del león número 10 un día durante el ocaso mientras me dirigía a la cocina escuché a la guardia recitando una especie de poema rondan estos pasillos cuatro leones por detrás de las botellas el león de bronce el cáliz vigila el león de piedra empuñaba la espada con sus fauces para vigilar la tranquila vida de los leones de tela que leían cómo salir de ella no tuve ánimo para revelar mi presencia e indagar sobre su significado pero sentí que valía la pena recordarlo rondan estos pasillos cuatro leones aquí hay uno el dibujo ¿dónde está el dibujo? aquí hay otro dos por detrás de las botellas el león de bronce por detrás de las botellas ah ya veo ya veo para qué es eso vale eso es para después pues vamos a saltar el 10 no puedo decir si he hecho adrede o por accidente pero la torre waterfall no es un refugio seguro durante la temporada de tormentas el río se adueña del camino inundando el valle y la mitad de la estructura intentar salir por la puerta principal en estas condiciones equivale a poner en juego la propia vida es por ese motivo que existe una salida secundaria en los niveles superiores de la torre que permite a los habitantes salir de manera más segura dicho esto llegar a esta salida por cuenta propia es altamente improbable es un esfuerzo conjunto imposible de completar sin la ayuda de al menos alguno de los residentes y siendo necesario el conocimiento sobre sus particularidades esto no te da pistas para resolver ningún puzzle esto esto es de historia o sea esto continúa con la historia y el 12 dice la torre está poblada por extraños artefactos dispositivos mecánicos nacidos del ingenio de la mente del inventor algunos creados a petición de algún habitante otros hechos simplemente por el placer de la creación todos ellos funcionan gracias al agua caliente y al vapor un logro que escapa a mi comprensión ¿cómo es que el agua hirviendo consigue una luz que brilla más que cualquier vela? esas son las bombillas que hemos visto antes he visto mecanismos aquí que podrían mover toda la torre en tiempos pasados estas maravillas serían confundidas con la magia hoy en día me propongo estudiarlas y documentarlas hasta donde alcancen mis habilidades pues los dos últimos no te dan información sobre resolver puzzles pero si te dan información sobre la historia vale vamos a ver tengo tengo un cáliz bueno aquí aquí va la espada ahí ya está por cierto hay que resolver esto no sé si creo que aquí va a salir otro otro de los objetos que van aquí ¿no? porque tengo un libro que va con los demás libros tengo un cáliz que irá aquí para beber y tengo el candelabro que va aquí entonces los tengo todos ¿y qué pasará cuando resuelva esto? pensaba que abría un objeto a ver a ver a ver el jaleo este esto se intercambia y este va en el centro está mal está mal está claro que esto no está bien vale vale creo que lo tengo ahí listo ¿para qué me señalas ahí? ¿está abierto? no, no ha hecho nada no ha hecho nada no sé bueno voy a colocar los objetos aquí iría el libro aquí iría el cáliz ahí está esto esto bien aquí iría a la vela no ha resuelto tampoco lo de ah puede que tenga que ver este del león con este del león tampoco lo he hecho todavía ¿está bien? a mí me parece que está bien pero eso estaba mal no estaba alineado perfectamente vale pero ¿qué? ahora puedo subir y girar aquí todas las luces están en verde ¿no? ahora esto puede girar vale y esto es que gira ah vale ya veo esto lo gira todo y esto gira cada uno de ellos y esto tiene que ver con el poema ¿no? el poema que decía rondan estos pasillos cuatro leones por detrás de las botellas el león de bronce el león de bronce es este que está aquí tiene que estar por detrás de las botellas y las botellas están aquí así que hay que girar esto hasta aquí claro ahora hay que saber en qué dirección están mirando cada uno de los cada uno de los objetos estos a ver diario el cáliz vigila el cáliz vigila claro entonces hay que girar el cáliz tiene que estar de cara al león ¿qué más? el león de piedra empuña la espada con sus fauces entonces la empuñadura tiene que estar apuntando hacia el león de piedra ahí y por último bueno ya podría girar el otro a ver si es para vigilar la tranquila vida de los leones de tela que leían como como salir de ella bueno habrá que girar ahí no vale pues me he equivocado en algo me he equivocado en algo yo creo que está bien a ver voy a girar ah mira pues no entiendo lo de que el cáliz vigila no está apuntando el cáliz no está apuntando hacia el león y esto ahora que aquí es donde van las dos llaves para juntarlas y tenemos abajo los mismos dibujos que aparecían arriba en los libros no sé si sirve para algo pero bueno llave solar llave de luna va aquí y llave de sol aquí es que hace falta un número ya sé ya entiendo vale hay que ir arriba a los libros y leer los números esto es calavera vela y escudo vamos a donde era aquí calavera vela y escudo es este mismo orden o sea que 3 1 7 8 4 2 5 6 y ya tenemos la llave que abre llave del eclipse se llama que abre la puerta que está aquí arriba y se está llenando de agua es lo que leíamos antes el día de lluvia asciende el agua y ya está ya está por este nivel o sea que hay que ir resolviendo los puzzles rápidamente antes de que nos alcance el agua que se ras y si por